este el vídeo que yo no me esperaba que iba a ser tan rápido la respuesta aquí está el doctor silvio guerra mandando un vídeo que acaba de subir y vamos a reaccionar inmediatamente este señor porque yo sigo a él y yo creo lo que este señor dice porque cada palabra que dice está llena de verdad pedido ahora él no es dueño de la verdad absoluta más sin embargo cuando este señor habla y tiene base tiene base para lo que dice la verdad es y en ese sentido vamos a escuchar el tema de hoy pedido de inspección in situ a mi ambiente o sea inmediato será y al final de este audio vídeo reiteró concepto de ley 409 estoy mandándole un mensaje no solamente a juan diego vázquez sino a todos los que apoyan esta ley varios artículos destruyen su supuesta bondad escuchemos esto pero antes leemos un poquito para poder entrar en contexto amigos todos hoy he solicitado al ministerio mi ambiente entre paréntesis por ver si se atiende lo pedido cierro paréntesis que con carácter de urgencia e inminencia ordene una inspección in situ en el lugar o en las áreas donde venía operando ilegalmente la minera desde diciembre de 2021 y ello a fin de constatar y plasmar en un estudio ambiental los graves daños causados a la tierra a la flora a la fauna a los recursos hídricos a la población etcétera verdad amén de que se cuantifique por expertos los daños y los perjuicios ambientales ocasionados será tanta la plata que resuelte que resulte que la minera nos quedará debiendo mucho dinero luego de que la rehabiliten el gobierno sigue callado nadie dice nada policía nacional en cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad a cordón en el área de modo permanente nadie saca una sola onza de oro o grano de cobre ni de nada administrador del canal de panamá que ningún barco de o para la minera pueda salir por el canal llevándose oro ni plata impedir el tránsito de lo contrario se hacen cómplices alcaldes de donoso martorrijos y otros distritos afectados como jefes de la policía en los distritos afectados oficien que acordonen las tierras donde opera la minera ni una onza más robada ley 409 escuchemos esta pedacito aquí que escribió don silvio guerra el doctor silvio guerra doctores leyes aclaró que no acostumbro a emitir opiniones jurídicas sin antes leer las leyes fuerte buena la derecha esta se la metió a todos los que la apoyan no sólo esa sino todas las relacionadas entre sí como profesor de introducción al estudio del derecho y de filosofía del derecho siempre enseñar cómo debe estimarse la ley y explicaba a mis alumnos las antinomias jurídicas como se come eso veremos bellezas cuando explique este tema amén de las contradicciones internas de esa ley como la ley entrará en vigencia posiblemente a mediados de mayo del 2024 no es posible aún demandar su inconstitucionalidad pero los diputados si pueden modificarla cuando me escuchen cuando me escuchen no pierdo la esperanza que la modificarán yo mismo les redactaré una propuesta de reforma a esa ley 409 dios bendiga la patria aquí está dando cachetadas a todos los que pueden apoyar de alguna manera u otra desde el punto desde el cargo más alto hasta el más bajito esta nefasta ley 409 que ya he leído un poquito y ya escuchado también argumentos de don silvio guerra desde la época que estábamos peleando por la ley 406 escuchemos y aprendamos buenas tardes compatriotas todos siempre es un placer dirigirme a ustedes y de mí escucharlo soy abogado sirvió guerras morales amante de mi país amante de mi pueblo hoy siendo la una y 57 minutos de la tarde eso fue en las dos casi presente ante la secretaría general pueden observar ahí está del ministerio mi ambiente una solicitud para que ordene ese ministerio lo que se conoce como una inspección insito insito significa en el sitio en el sitio ok qué sitio pues el sitio de operar la minera sigue operando el imperio minero que todavía no se da cuenta que sus días y años de gloria se acabaron y que este no es el país de la patria boba como muchos creen eso al contrario gente valiente inteligente y capaz así no vas a pesar de algunos mente cactus que hay por allí jajaja que salieron con el poder de la minera no bueno a la materia en esta solicitud le pido a este ministerio que el fin de esta inspección insito es que se levante se levante un informe o estudio no de un nuevo impacto ambiental sino de un impacto ambiental de lo que ya ha sucedido en las cientos y miles de hectáreas que la minera ha desbastado el impacto que ya hicieron la tina de deslave a confesión de parte relevo de prueba en una entrevista hecha al ministro de mi ambiente este confesó tener conocimiento del riesgo que representaba esa tina de deslave bárbaro y los procedimientos de lixiviación de metales la idea de esto tiene como propósito o el fin perseguido es que con la asistencia de expertos ecologistas ambientalista que saben del tema tanto del ministerio como de la sociedad civil eso podamos constatar el daño causado claro que si el perjuicio causa cuál es el miedo pero también que se levante una auditoría de a cuánto asciende la rehabilitación de tantas cientos y miles de hectáreas dañadas mucha plata por el imperio minero mucha plata estoy seguro que se va a decir algo hoy aparece como noticia que el gobierno actual al 20 o 23 de octubre de este año ha elevado la deuda panameña ante las instituciones financieras internacionales las llamadas IFIS en 47 mil y tantos millones de dólares prorratie esa suma en los 4 millones de habitantes que tiene este país imagínate la deuda y sabe que sabe que cada panameño cuando nace y los que vivimos cuando ha nacido y los que vivimos le estamos debiendo a las IFIS una deuda salvo mejor criterio matemático de algún matemático que me escuche pero sabe que le estamos debiendo ya a estas IFIS 118 millones cada panameño repito no soy matemático si la operación la hice mal me lo indican no no está cerca 118 mil 118 mil por 40 por 4 millones cuánto asciende bueno saquen ustedes las operaciones lo que es decir les quiero decir que nacemos y estamos endeudados hasta las zapatillas no morimos y morimos endeudados tendríamos que tener cuantas vidas para poder pagar un dinero así todo este informe que requerimos en nombre del país en nombre de la población panameña dice que están demandando a nivel internacional que demanden aquí ya vemos abogados buenos eso hablábate pato que mañana te mato así mismo se trata de eso se trata de autoconocerse la entrega que tenemos en esta profesión hablábate pato pero aquí hay abogados expertos en arbitraje internacional que asesorados con abogados locales que si quieren la patria destruiríamos de toda y de una vez cualquier argumento que la minera exponga vengan como quieran vengan como quieran yo espero que si es cierto que esas demandas se han dado que vengan el gobierno no decide como abogados para ese arbitraje a los que redactaron o colaboraron en la redacción del contrato ganando más de 5 millones de dólares con claras violaciones a 25 artículos según la corte suprema de justicia de la constitución no puede ser eso no puede ser me animo a pedirle esto al ministerio de ambiente lo que la corte le dice en el fallo palabra más palabra menos como es que ustedes tratándose de un contrato tan importante y trascendente para la vida amén nacional lo discuten y lo aprueban en 10 días cuando el estudio de impacto ambiental que ustedes usaron data de 28 de diciembre del 2011 imagínate verdad horror o ridiculez total de todo de todo no hay palabras como punto final sobre la ley 409 prepárense por ahí alguien dijo que había que leerse la ley o por ahí alguien vamos a hablar con un hombre ahí lo dijo en un video que lo estábamos viendo ahí a juan diego va que estaba hablando que hay que leer la ley que son más de 200 páginas las cosas que lo hicieron con su hecho pensado pero de que hay artículos en esa ley perversos funestos los hay ay papi y en su momento lo voy haré una declaración sobre esto que hay que estudiar toda la ley claro que hay que estudiarla toda como me estudié el fallo de la corte eso pero no toda la ley no 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 es toda la ley todas las leyes que aquí en este gobierno sobre familia y sobre menores y adolescentes han hecho no tienen idea pueblo panameño como este gobierno ha hecho leyes que el 99.9% de la población te conoce son imagínate eso y leyes de esas que son como que te meten como camarón debajo de la mesa sobre la familia malo y otra cosa que la ley 409 es buena podrá tener sus bondades pero es que hay un problema decía un viejo maestro mío cuando usted estudia una ley fíjese bien en esos articulitos que es donde se cuela lo degradante y pernicioso para una sociedad esas letras pequeñas en buen panameño que no nos gusta leer entonces ustedes no pueden borrar los artículos dañinos que hay en esa ley y le voy a hacer una comparación con qué dice el código de la familia actual y qué dice esta ley pero esperen con paciencia la ley entra a regir según su último artículo dentro de seis meses publicada en noviembre estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo posiblemente entra a regir razón por lo cual todavía no se puede presentar la inconstitucionalidad dado que la corte saldría al paso a decir que es una ley cuya entrada en vigencia está diferida y en consecuencia todavía no está eficaz y por lo tanto no procede Dios bendiga a la patria con todo el corazón con todo el cariño bueno ahí está Silvio Guerra que cada vez que habla me deja tranquilo este señor hay que cuidarlo hay que cuidarlo de verdad porque este señor sí que comparte información valiosa para todos los panameños yo espero que ustedes hayan disfrutado y hayan entendido un poquito más no comamos ansia esperemos él está preparándose está preparándose está preparándose y como dice aquí él va a mostrar un documento donde propone artículos a mejorar a esta ley que puede ser mejor y esas pequeñas cosas que quedan sueltas él las conecta de forma correcta vamos a ver qué pasa y aquí en tu canal You Know tendremos la información espero que te haya gustado suscríbete para que no te pierdas el contenido aquí en tu canal y bueno ya tú sabes You Know ¡Pra!